Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. Estamos por aquí todos, ¿verdad? ¿Todos, todos? Sí. Flor, todavía no, porque ahorita está en el corte. Es evidente. Y bueno, Ana, tú aquí eres la Lola Cortés. Yo te voy a presentar dos voces y ahora sí vas a emitir su crítica. ¿Te parece? Te voy a correr primero a una mujer guapísima. Déjame decirle al público, nada más déjame decirle al público que sí me avala el espíritu de Lola Cortés, porque aparte Lola Cortés y yo cumplimos años el mismo día. ¿A poco? Sí, entonces por eso somos como tomo. Oye, pero miren, hace ratito ya les platicaba que el fin de semana, pues se volvió comentario porque hizo Kimberly, la esposa de Edwin Luna, vocalista de La Tracalosa, presentó un sencillo e hizo una conferencia vía Zoom. Y bueno, honestamente, yo no había visto el video hasta el sábado. Y entonces dije, ¿neta superará a Adel? Vamos a escuchar un poquito de Adel y luego vamos a escuchar la voz de Kimberly. No, pero no hay que comparar. No, pero ahorita tú como juez nos vas a dar tu crítica. Tú en tu posición, te sientas, por favor. Vamos a escuchar, dije, unos siete segundos de Adel para que la gente compare. A ver, venga, dije. Y ahora es turno de presentarles a la voz guatemalteca hecha regia. Ella es Kimberly. Vamos a línea de jueces y empiezas tú, querida Lola Cortés. Bueno, pues sabemos que Adel es una de las mejores cantantes de este planeta. Es una crack en toda la intención de la palabra. Artista, compositora. Bueno, a todas nos ponen el estilo con sus canciones. Y pues bueno, pues Kimberly es la esposa de Edwin Luna. Ajá. ¿Pero es como su mayor talento, Ana? No, no es que sea el mayor talento, pero su marido ha de tener todos los contactos del universo para irse a grabar. Imagínate, ¿sabes cuánto puedes grabar? Yo por eso nunca he grabado nada. Porque yo grabaría cosas, digo, personales, mía, que a mí me gustaría y que yo podría sacar las canciones y todos mis perfiles para que las vean tres personas, si quieres. Pero el punto es, te cuesta hacer todo eso. Pero si te vas con Carmelita Salinas, tiene un estudio, mi querida. Te patrocina el estudio. Está muy bueno su estudio, ¿eh? Ya. Ahora. Porque yo creo que cuando tú tienes la facilidad de grabar y no te cuesta tanto el tiempo estudio o tienes la facilidad de tener buenos productores, un buen ingeniero de sonido que te esté arreglando la voz y que esté sabiendo qué hacer con tu material. Cuando no sabes cantar, cuando no eres cantante, como es el caso de la esposa de Edwin Luna. Ey, güey, pero Ana, o sea, perdóname, pero es espantoso que Edwin, siendo un hombre con tantas tablas, con tanto conocimiento musical, apoye una voz, perdóname, tan horrorosa. A ver, pero es que no está apoyando la voz horrorosa, está apoyando a su esposa. Pues sí, pero hay que ser realistas, es como el David Cepeda, que se fue a cantar hasta África, con todo respeto, o sea, hay talentos que existen y hay otros que son caprichos. Y Kimberly tiene un capricho, pero como dices tú, tiene un novio, marido pudiente, que conoce de música, que tiene la facilidad. O sea, yo me cuestionaba y decía, ¿es neta esto? Edwin, que estuvo criticando el año pasado desafinaciones, ¿cómo sería su crítica haciendo objetivo hacia Kim? Porque aparte está súper arreglada su voz, súper masterizada. No hay objetividad en la crítica, ¿estás de acuerdo, tío Mario? No puede haber objetividad en su esposa. Ahora, también digo, después de las guatemalticas que han ganado en la academia, que son unas voces sensacionales, pues uno piensa, a lo mejor por ser guatemaltica, va a tener buena voz, pero sí, deja mucho que decirla, señora, ¿eh? Su talento no está en la voz, tío Mario, su talento es muy bonita, ella es muy bonita, muy hecha, muy operada, nariz perfiladísima, tía Lucía Méndez se queda un poquito. No hables, no hables de perfiles, por favor, nuevos. Y no hables de perfiles. Bueno, pero ya llevo una, ya lleva cuatro, tío Mario. Pues sí, ah, bueno, pues sí. Pero bueno. Su oficio es ser bella, ni modo. Exacto, le sale más bonito casarse en Televisión Nacional, ¿no? Así es. Que cantar. Para mí, lo más asqueroso, está reprobado, para mí es la expulsada de esta academia espectacular. Pero asqueroso, no es el calificativo. Simplemente no te gusta, pero asqueroso, ¿no? Porque no, como que no, no es el calificativo, no. Mis oídos sangran con su voz, tío Mario, imagínese. Ah, bueno, bueno. Imagínese, sangran, no, 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 me los revienta. Pero bueno, tío Mario, usted que nos quería platicar algo de la señora Silvia Pinal, le parece si tocamos esta información en este segundo bloque. Sí, claro que sí, ¿no? Pues estábamos comentando precisamente de que ya, ya está, ahora sí como Pasitos Lili, la muñeca Lili, ya lo está dando, este, su casa. Incluso han ido los doctores a verla, tratarla, a ver cómo va, este, su evolución. Y pues oye, todo parece que muy bien, ¿no? Se tiene que sostener con un, pues con una andadera todavía y todo eso. Pero ahí la lleva, por eso comentaba yo que conociendo a Silvia, que tiene un espíritu verdaderamente de lucha y de constancia y todo eso, no, no dudo que si se llegasen a realizar los premios Bravo este año, que todavía no se ha habido, no ha habido ningún comunicado de que se vayan a suspender, este, pues me imagino que va a estar ahí, aunque sea con, con, con un muñeca, pero estará ahí, Silvia Pinal presidiéndolos, como cada año lo ha hecho durante más de treinta años, ¿verdad? Claro. Oiga, tío Mario, fíjese que hablando de, de eventos que podrían, eh, frenarse justamente por la pandemia, en la, ayer en la noche me platicaba un amigo que trabaja con Lupita Jones, que este concurso de belleza Miss Internacional, ha decidido que no va a ser este año justamente la competencia, y la ganadora, digamos que va a tener, eh, hasta el dos mil veintiuno se va a hacer el concurso. Oye, qué suertuda, ¿eh? Sí, va a reír dos años. Va a tener más, va a tener más tiempo para prepararse, y aparte eso, la que va por México es la chica de la Yarit, que está muy guapa, ¿eh? Guapísima. Ajá. Para mí era mi favorita en México Universal. Pero bueno, eh, van a, van a, a hacer el concurso, digamos que, hasta el próximo año. Yo creo que también lo de Mexicano Universal y Miss Universo va, va por esa línea, ¿no cree? O, pues sí, o que deberían de hacer como estamos haciendo la agrupación de periodistas teatrales, que el próximo doce de junio hacemos nuestra entrega, en forma virtual, fíjate, en forma virtual va a ser, y bueno, pues ahí se va a dar a conocer a través de. Las redes sociales, por el canal que tiene Benjamín Bernal, que tiene su programa de cuestiones teatrales, ahí se va a dar a conocer los ganadores, y las externas, y todo lo demás, pues se me hizo, se me hace muy original, ¿no? Porque pues es la única manera, y se va a premiar tanto dos mil diecinueve como parte de dos mil, de lo que va del año, porque pues ya hoy, yo no creo que vaya a haber nuevas producciones de aquí a, a fin de, a fin de año, ¿no? Pero estaría padre, tío Mario, que les llevaran el reconocimiento ya a los que ustedes saben que van a ganar, que le hagan de emoción y que ellos mismos los tengan en su bebé, gracias, gracias a Mario de la Reguera por ser el mejor crítico de teatro. No, no, no soy crítico, pero, pero, haz de cuenta de que. No, perdóname, pero usted es un buenazo en el teatro, tío Mario. Pero él, si Dios quiere, el doce, se van a entregar, este, virtualmente, y va a haber ternas, y va a haber todo, y, y, y después se les van a entregar, pues ya personalmente, pues sus respectivos preseas, ¿no? Pero pues es la única manera de que no pasara desapercibido los premios del APT, y, y serían los primeros y los únicos, porque no creo que ninguna otra agrupación, he visto que vaya a ser algo similar, ¿no? De las tres que hay de teatro. Claro, 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 claro. Pues es buena, buena opción, digo, son cosas que están sucediendo a raíz del COVID-19, que en lo personal ya como que llega a estresar un poco ese tema, tío Mario, de, ya, o sea, las entrevistas desde casa, ya extrañamos el campo, la verdad, el día a día, y, y, no sé, en tu caso, Ana, ¿cómo, cómo ves esta situación del tío Mario? Pues bueno, pues, tío Mario, ¿qué te digo? Ay, amigos, yo, yo la verdad, yo la verdad, yo ya quiero que todo esto ya se termine para que ya todo regrese a la normalidad, ya no puedo más, está cañón, porque, ¿saben qué? Digo, no sé si, si me salgo un poco el tema, pero, está cañón, de pronto, si yo me toco al tío Mario, no lo puedo abrazar y siento horrible. Claro, claro. Fíjense que, de hecho, ahorita que hablabas de Carmelita, Ana, ella posteó una imagen, recordó el fin de semana a Edith González, estuvo compartiendo varias imágenes de aventurera con Edith González, y ha sido una reflexión de que ya en unos cuantos días Edith González literalmente cumple su primer aniversario de haber fallecido. Gracias. Qué rápido se ve el tiempo, es el próximo 13, de hecho, supongo que le va a hacer algún rosario desde casa, como es la costumbre de Carmen de rezar por las almas que se han ido de este planeta, y de gente que ya quiere, pues, mucho más, entonces, pues, ya casi un año de la partida. Sí, y aparte, pues, que eso no ha sido su mejor aventurera, eh, mira que han pasado muchas, pero ninguna como Edith González, eh, y extraordinarias, eh, este, porque Vigarí Cantorales estuvo sensacional, Vigarca igual, pero la número uno sigue siendo precisamente Edith González. Claro. Bueno, equipo, vamos a una pequeña pausa, y regresando. Cuando volvemos a la pausa, una pregunta. Dímelo todo. ¿Habbaron de lo de Fernando del Solar? No, 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 ahorita tú nos los cuentas, ¿te parece? Ah, regreso, platicamos. Listo, vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso, querida jefa, ya estás ahí con nosotros. Aquí estoy, aquí estoy, tenía el silenciador, y yo hablé y hablé como una loca. En el pasado, me lo he vivido. Bueno, es que me escribió Teo González y dice, Flor, te pasas, neta, estás ahorita en vivo en Azteca y en radio, al mismo tiempo nos estás volviendo locos. Yo también a veces me vuelvo loca, pero creo que ya nos estamos acomodando. Alfonso Amaya dice, pregunta a Gabo Kimberly, le gana a Gabriel Soto. ¿De qué estaban hablando? Es que ahí sí sería un dueto. Te platico, el fin de semana presentó Kim, la esposa de Edwin Luna, su sencillo, y canta horrible la mujer, horrible, 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 porque le pongan los filtros. Y entonces Ana se sintió Lola Cortés e hicimos un ejercicio de que Ana es Lola Cortés y Kim es la participante y Adele es la participante también. Y entonces Ana dio su crítica y yo dije que mis oídos sangran cuando escuché a Kimberly porque decía, Dios, qué incongruencia de mi querido Edwin que estuvo de juez en un reality, buscaba una gran voz y que le produzca un sencillo a su esposa, se me hace lo más bajo, pues. Y de hecho estábamos hablando de que canta horrible y la gente coincide con nosotros de que la mujer, su oficio es ser bonita, pues, la verdad. Pero es música urbana y los que cantan música urbana tampoco es que tengan que tener la voz de Placido Domingo, Gabriel, es música urbana y ella es como muy sexy, muy, es como tu amiga esta. ¿Cómo se llama? Manelik. Te voy a decir algo, en la música urbana hay representante que todos conocemos y que obviamente se lo toman muy en serio, por ejemplo, yo la verdad, pese a las de algunas diferencias que podría tener con el público que nos escucha, te diría que para hacer música urbana hay un geniazo en toda la extensión de la palabra, es el papá de todo. Claro. Su nuevo material es una joya, las líneas melódicas de sus canciones y es música urbana porque ella es como más soft reggaetón, está increíble. Yo me dedicaba ahorita a escuchar muchísima música, que yo tenía mucho rato en dedicarme a eso y me fascina, y ver producciones, con quienes trabajan y qué hacen. Y he estado estudiando mucho la música urbana, todo lo que están haciendo ahorita con el trap, que están haciendo balada trap, porque está regresando la época de la balada, pero no como la conocíamos nosotros, ya es una balada no tan melodiosa, ya es más cortita, más picadita, y viene con esta onda del trap, o viene como a pura guitarra, mucho, muy acústica, y está muy padre la propuesta. Y de hecho yo creo, Ana... Hay muchas cosas que escuchamos interesantes, y creo que los artistas que se avientan a hacer música urbana deberían de tomárselo en serio. Deberían de tomárselo muy en serio. Y creo que ahorita lo están tomando más en serio, porque la realidad es que, por ejemplo, Karol G canta muy padre, la verdad, Nati Natasha canta increíble. La Nati Natasha, wow. La Becky G canta muy padre, la Anita también canta muy bien. ¿Sabes quién canta impresionante? Y es flamenca, la Rosalía. La Rosalía, escuchenla cantando flamenco antes de aventarse con altura, se van a quedar impresionados. Y ella salió de un reality, ¿no? Sí, es una gran cantante. Y la trataron mal en el reality porque no brilló, y mírala, en triunfadora, cual el Daza. A mí le va a pasar a la niña de Honduras, vas a ver. Seamos honestos, lo que está haciendo Kimberly Flores es darle mayor punch a una imagen que ya es bastante fuerte a nivel redes sociales. Y por eso se lanza como cantante. No es que ella espere ser ni Rosalía, ni Karol G, ni Becky G, por algo ellas son quien son. Porque tienen otros talentos y llegan a públicos mundiales. Pero a Kimberly le funciona hacer música porque entonces se convierte en una artista más completa. Y es más fácil poder contratarla. Le va a pasar lo mismo a la hija de Lupillo Rivera. ¿Sí ya saben eso? La hijita de Lupillo Rivera y Mayeli Alonco, que ahorita se están peleando horrible de ver quién fue más infiel que el otro. Se va a lanzar también como cantante de música urbana. No va a ser música regional mexicana como la familia Rivera, sino va a ser música urbana. Ya todas se quieren sentir cholas, jefa. Pues sí, porque es más generacional, Gabo. O sea, es una niñita chiquita, cumplió 15 años. Es un tipo de música que se acerca mucho más a ella. Y ya te imaginas cómo la van a criticar, ¿no? Porque de por sí los Rivera no tienen tampoco la gran voz, ninguno. ¡Ay, vaya! Tienen mucho sentimiento. Hasta que escucho que coincido contigo en un punto. Porque la neta es que los Rivera no... Pero ¿sabes qué sí son? Pero son intérpretes, Gabo. Los Rivera son muy buenos intérpretes. No necesitan una gran voz. Hay gente que con solo abrir la boca te remueve muchas fibras. Los Rivera, eso era Jenny Rivera. Lupillo también tiene esa cualidad. Y hay otros que tienen una voz espectacular y que también la rompen tremendo. Aunque no te mueve porque eres cantante. Pero te voy a decir algo. También hay voces, por ejemplo, impresionantes como las de María del Sol. Que no te mueven lo que te movía Jenny Rivera. O sea, que no te mueven el cúmulo de gente. Y dices, ¿por qué? Si es una virtuosa. No entiendo. Es la forma en la que conectan los artistas con la gente. Porque hay artistas que tienen toda la materia prima, pero no conectan igual. Y es un azar. Es un azar en la vida y te toca. Así es. Oigan, y hablando de cantante. No deja de ser menos artista. Vieron que este niño es rey mix. Salió del closet el fin de semana a través de YouTube. No sé si vieron su situación y su confesión. La verdad es que en México es muy conocido por el tema de Oye, mujer. Ya sabes, cuando estás en la borrachera. Pero no es como una... Y aparte hice un tema hace poco con la tía Paulina Rubio. El que estuvo casado con Ana Bárbara. Bueno, no casado. No, rey mix, tío Mario. Es otro. Ah, es que por eso no oí bien la pronunciación. Por eso me quedé sorprendido. Hasta ahí le dio cuando dije rey. Ya nos dimos cuenta, Mario. Que te quedaste sorprendido. Pero no tiene nada que ver uno con el otro. Sí, no, no. Pero es que oí mal entonces. Perdón. Y lo comentó en su cuenta de YouTube, pues que literalmente fue un proceso difícil y todo. Y la gente lo ha apoyado. Me da mucho gusto. Pero cada día es como ya más común, ¿no? Aceptar lo que somos. Es claro. Hoy en día ni siquiera tendrías que decirlo en ningún comunicado, en redes ni nada. Cada quien es libre de vivir su sexualidad como mejor le plazca, ¿no? Y no tendrías que anunciarlo. Tal vez es un pendiente que él tenga por la educación que le dieron, por lo que ha vivido, por la represión que ha tenido. Pero la sexualidad de las personas no es un tema que nos competa, francamente. Creo que esa etapa ya la vivimos, Mario. Es un momento cuando Cristian Chávez, cuando Ricky Martin, que en aquel entonces era diferente. No se hablaban de esos temas. Pero hoy en día es un tema de lo más, siento yo, de lo más común, de lo más normal. Y hay que aprender a respetar. Y el respeto al derecho ajeno es la paz, Gabo. Claro, por supuesto. Y me parece padre que ya cada día sea como más normal este asunto, ¿no? Estamos en el mes del orgullo, que no va a haber marcha. Pero se supone justamente que es este mes donde debemos de apoyarnos más. Y qué bonito lo que hizo. A mí me pareció muy honesto, muy respetable. Y sobre todo el mensaje que le ha dado a sus seguidores no ha cambiado. Y sigue estando ahí presente el cariño que ellos sienten por este artista. Que es un poco lo que le sucedió a Juan José Origel este fin de semana. Que también se convirtió en viral por una fotografía en donde se ve... Perdóname que te interrumpa un segundo. Verdad, yo quiero remarcar unas cosas. Fíjate el tema que vas a tocar. Yo te respeto muchísimo. Y yo quiero que la gente se dé cuenta de que tú hablas de todos los temas. Y que nos dejas ver. Y que eres muy abierta. Yo no me esperé que tú fueras a tocar este tema. Yo tampoco estoy en shock, jefa. De verdad, te felicito por ser la comunicadora que eres. Para que es un ejemplo. Quiero que la gente que nos está oyendo sepa que aquí se habla de todos los temas. Y que podemos dividir las cosas personales de los temas públicos. Ah, no, por supuesto. Y a eso iba. Nos damos eso. Te abrazó muchísimo. Yo iba justamente a eso. Me parece que lo que le ocurrió a Juan José Origel este fin de semana. De hacer viral una foto donde aparentemente está con su pareja. Es un asunto muy de él. Es una... Yo creo que fue a propósito eso. Me da la impresión, ¿no? Para obtener más la A y todo eso. Yo no creo que haya sido... Se ve que... ¿Cómo no va a ser posible que no se haya dado cuenta que le estaban tomando la foto? Que se reflejara la persona, que quien sea quien sea, en el horno, ¿verdad? ¿Sabes, Mario? Yo desconozco la historia, pero se ve que están en una intimidad de casa. Entonces, le tomaron una foto y en esa foto aparece el reflejo de quien tomaba la salida. Sí, exactamente. Sí, pero fíjate que en España acaba de pasar algo similar hace como un mes. Es lo mismo de alguien, así que está una persona y se atraviesa una muchacha en paños menores atrás. Bueno, no sabes. Ha sido la revolución ahí en todos los programas de corazón. Porque él se trata de un comentarista muy conocido. Y bueno, se ha hecho viral y fue como lo más escuchado allá. Y no sé por qué pienso de que hay algo de eso, ¿no? Claro, pero bueno, el mensaje es la sexualidad de las personas no es un tema. Y no es un tema para atacar, para criticar, para dañar. O sea, eso se vive al interior de la casa. A mí me sorprendía que la gente hablara de esos temas. Creo que no es tema. Creo que hay que aprender a respetar la intimidad y la sexualidad de otros. Llámense como se llamen. Y ya si este muchacho, que creo que este muchacho es el que ha abierto la conversación con respecto al tema origen. Lo que él diga, si tiene una demanda, si no tiene una demanda. Bueno, eso que lo litigue en los medios. Perdón, en los juzgados, no en los medios. Igual también en los medios, estaría padre. Pero la parte fundamental de la foto, pues a mí me parece una tontería que haya crecido de esa manera cuando se trata de la intimidad de una persona. A mí sabes, Flor, lo que se me hace una bajeza es que, pon tú, si tuviste una relación con una persona, se grabaron, se tomaron fotos, quedó en eso, en lo que fue una relación. Tú no tienes por qué estar subiendo previos a tus redes sociales para ganar seguidores diciendo que vas a compartir un video, ¿no? Y por eso es que esta fotografía se viralizó. Y por eso es que este personaje que tú ya mencionaste hizo un en vivo con Marta Figueroa, un video aclarando esta situación. ¿Por qué? Porque esta persona está chantajeando a este señor con que va a filtrar un video porno de ellos dos. Y como el cuate se dedica actualmente a grabarse. Es más, les comparto que el otro día a mí me mandó un mensaje fuera súper desagradable. Hasta los bloqueé a este cuate. Este, dices tú, pues no se vale. O sea, más allá de que en lo personal sea una persona mala y nos haya tratado mal, no se vale la actitud que pasa en este tipo de relaciones. Donde me quedo contigo y luego te exhibo. Vamos a una pausa, ¿te parece? La pausa y le falta la opción de Ana. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Nos escribe Bash Howard y dice, lo importante en el tema de Reynix es que le cuenta que le sugerían que no tenía que decirlo porque él es un artista de la música regional y los artistas de ese tipo no pueden ser gays. Que si él quería vender discos, que debía guardar en secreto. Mira qué fuerte. O sea, se trata de un atavismo. Sí. Ana Lu. Pero bueno, me falta su comentario, Ana Lu, con respecto al tema Origen. Pues bueno, a mí me parece que, digo, yo a él no lo defiendo como un caballero porque ha dado muestras de que no, a mí, para mi parecer, no lo es. Pero como ser humano creo que todos tenemos derecho a la intimidad. Estaba en su cocina, estaba en su espacio, en su casa, compartiendo con la tienda. Él se le dé la gana porque es un hombre soltero y tiene la libertad de saber con quién él decida. Y el otro, que de verdad, qué de ínfima, qué bajo, qué de quinta, qué despreciable ser así, sí lleva tiempo queriéndose agarrar inclusive de comentarios que se han emitido en este programa y en otros espacios de los enemigos que tenga el señor. Y aparte, pues de los enemigos que se ha echado el señor, de los conflictos que ha generado el señor también, para querer lastimarlo en una cuestión íntima. A mí me parece como de quinta. Yo creo que hay que saber separar los temas, Flor. Hay que saber separar los temas y hablar de lo público cuando es público y lo privado en tu cocina, que se quede en tu cocina. Yo deseo que él elija mejor con qué gente relacionarse. Porque me parece increíble que una persona sea tan asquerosa de hacerle eso a otro ser humano como lo que le están haciendo a él. Mire, yo coincido contigo, Ana, al mil. Creo que también hay gente muy, muy ávida también de fama que por hacer este tipo de estrategias quieren ganar seguidores, ¿no? Y este personaje a todos, a varias cuentas, por ejemplo, Duri Directo, que es una cuenta de Twitter que es muy picosa y sensacionalista, que nos sigue. Me platicaba ayer que justamente le decía que quería su apoyo, que reposteara sus videos. Y luego en la noche este cuate hizo un video que también se viralizó en algunas plataformas de chismes, donde amenaza con que va a mostrar algo, ¿no? Y que tiene esto y que tiene el otro. Pero dime una cosa, y se lo voy a platicar y esto es muy personal, pero... No, ten cuidado con lo que... Sí, 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 no, pero creo que no se debe de hacer ese tipo de cosas. Ay, está bien, mejor, 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 mejor se los platico en el chat. Es que no estoy con eso, por favor. No, pero creo que la gente, Flor, esto es un ejemplo de los patanes de los que no hay que enamorarse, ni con quienes hay que salir. Yo digo otra cosa, yo desconozco el caso al 100, realmente no estaba bien enterada de que este muchacho había hecho una pre-campaña. Entiendo, porque lo mostró en un video, que él tiene una demanda en contra de Juan José Origel, no sé de qué se trate, creo que se equivoca al mostrar asuntos de su vida personal que a nadie nos importan y que todos respetamos. O sea, la orientación sexual de las personas ya no es noticia. Entonces creo que se equivoca en tratar de viralizar o de que la gente vea cosas como noticias escandalosas sobre la sexualidad de Juan José, lo cual no nos importa. Y si realmente tiene una demanda, si realmente la tiene, porque lo pongo en tela de juicio, que explique de qué se trata y que lo litigue en los juzgados. Porque si él muestra, así muestra un video porno, ¿qué nos importa? Ya me entiendes, si él, o sea, todas las personas hacen el amor, todas las personas tienen relaciones sexuales. Eso no es noticia, todos lo hacemos. Algunos malamente se graban, ¿no? Y entonces se ponen en manos de gente que lo puede hacer público, como en este caso. Pero no es noticia, eso no es noticia y no debe dañar la imagen de nadie porque nuestra sexualidad es privada. Ese es el punto. Entonces, si el muchacho, a quien yo no conozco, tiene una querella legal con Juan José Origel, que lo litigue en los juzgados porque él le enseñó una demanda. No ha dicho de qué se trata esa demanda o por qué lo está demandando. Yo tampoco sabía nada de los antecedentes hasta ahorita. De hecho, cuando vi la fotografía, pensé que era a propósito, que, pues digo, no se ve el muchacho, no se ve la foto, y él en primera plana, dije, pues es una fotografía como para ganar muchos likes, nada más. Pero yo no sabía, ahorita que lo que estás platicando, Flor, de que tenía antecedentes, de que ya había él, pues, hecho en contra de Juan José algunas declaraciones, y eso para mí es sorpresa. De hecho, tío Mario, el equipo, este cuate se dedica a grabarse y subir videos teniendo sexo en su cuenta de Twitter, por ejemplo. Es un actor pornográfico, ¿no, Gabriel? Pues no, no es actor, porque qué pena ser actor con tremenda panza y pequeño paquete, perdón que lo diga. Los actores porno se preparan, por supuesto, los actores porno se preparan. Hay muchos que, de hecho, uno de ellos que se hizo famoso, y les platico porque hizo lo mismo de Fernando Carrillo, el sapito, y se le murió un paciente, y es un argentino que está ahorita envuelto en una controversia. Pero bueno, regresando a este tema, yo creo que es el claro ejemplo de lo que uno no debe de llevarse, pues, literalmente al corazón, ni mucho menos a la cama a este tipo de personajes, que te graben o que no te graben, y que te estén extorsionando y amenazando de que te van a sacar un video porno tuyo. Eso no se lo deseas a nadie en la vida, a nadie. Así es, y la sexualidad en las personas no es noticia tampoco para nadie, así que mucho cuidado con ello. Y por otro lado, no sé si sepas de que ha sido, bueno, se ha vuelto un poquito viral también, el hecho de que Thalía compró una casa en Miami, en la zona, en una de las zonas más exclusivas, en creo que en ocho millones de dólares, imagínate, se me hace, bueno, así son las mansiones allá, ¿no?, si realmente, pero bueno, en esta época, que ahora sí como tipo del comercial de Luis Miguel, creo que no está ahorita uno como para estar exhibiendo este tipo de compras, ¿no?, que se están haciendo, pero bueno, eso lo leí en la revista ¿Quién?, esa nota, no sé si se ha hecho ya más oficial, pero... ¿Cuánta la compró, Mario, la casa? En Miami, en Miami, en la parte donde viven todos los famosos, que es como una isla, que en verdad es carísimo ahí, el metro cuadrado, yo creo que es los lugares más caros del mundo, es ahí, entonces es una casa que, pues ya ves, que ella es muy amiga de los Estefan, y todo eso, pues para estar más cerca y llegar a tener tu casa ahí, pues es una delicia, ¿no?, pero sí son muchos, mucho dinero y más que en esta época, ella lo esté exhibiendo, ¿no? Ahora, aquí se aplica lo de no exageren, y te voy a explicar por qué. Desafortunadamente, en esta etapa de crisis económica mundial, pues muy probablemente encontró una buena oportunidad inmobiliaria para hacer de esta casa, y tampoco podemos hacernos ciegos a que Talía tiene una carrera muy prolífica, donde ha ganado mucho dinero, pero además tiene un marido muy milionario. Exactamente, entonces el dinero que tienen va más allá de lo que estamos viviendo ahora con la crisis económica de la pandemia, entonces, pues si bien quisiéramos que ese dinero lo donara, pues también no es la madre Teresa de Galcuta, ¿no?, o sea, también las críticas no al lugar, porque no es la madre Teresa para donar el dinero que ella tenía destinada para una casa, y muy probablemente encontró una buena oportunidad, porque ahora hay una crisis económica y también una crisis inmobiliaria, y pues ya qué hacemos, los que son los típicos. Luis Miguel, a pesar de haber hecho el comercial y haber ganado tantísimo dinero por el comercial, pues ya está vendiendo su yate, ¿no? Pues sí, pero las adicciones que tiene, tío Mario. Y eso que no mantiene a sus hijos Las adicciones que tiene No, pero de todas maneras tener un yate cuesta mucho Y tenerlo anclado y todo eso Y mucho dinero Y decidió ya deshacerse Siendo que a él le encantaba andar en su yate Para ir para abajo, ¿no? Pero pues es que ahorita como está la situación A decir, bueno, mejor Hay que guardar Discreción, ¿no? Claro ¿Qué ibas a decir, Ana? ¿Que te interrumpimos? Que la verdad es que Independientemente, también Yo creo que Luis Miguel y otros artistas Que tienen mucho dinero Pueden estar cambiando de yate O sea, que ya no le gustó este porque ya está viejito Según él Y puede tener otro También la situación económica de Luis Miguel mejoró Después de lo de la serie Entonces yo no creo que ahorita esté como En peligro de su economía Como antes de la serie Que sí se la pasó mal, ¿eh? Antes de la serie sí andaba Pero yo creo que aprendió la lección Entonces por eso es que Ya está más discreto En los gastos, ¿no? Ya no está Tan espléndido Como estaba antes Y de enrocheador Sobre todo, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que usted vendió su carro, Tío Mario? Que vendió, no sé qué Era una No sé, una cosa así Una marca impresionante La cosa es que hasta lo puso a la venta Porque tuvo que haber pagado gastos de abogados Porque tenía unas demandas laborales ¿Se acuerdan de esa? Sí, sí, sí ¿Cómo no? Cuando él nunca había tenido problemas laborales Y es que él no se encarga de las cuentas Evidentemente hay gente que se encarga de eso Gente que, pues, se aprovechó Porque en tantos años de trabajo Nunca había tenido ni enfrentado una demanda de ese tipo Luis Miguel Claro Pero además, ¿sabes qué, Analu? Mantener ese yate Ponte tú que no tenga problemas económicos Que seguramente ya no los tiene Como hace algunos años Pero mantener un yate Tampoco está nada fácil Y si no te sobra como antes Pues mejor lo vendes Y lo inviertes en otra cosa ¿No crees, Gabriel? Sí, claro Oye, jefa Nos preguntan mucho Que cómo te sentiste esta mañana Con la presencia de Horacio Que, bueno, ya se integró oficialmente Como parte del equipo de Venga a la Alegría Pues muy bien, Gabo Ya les había yo contado Que desde el día uno Más allá de que sí tuvimos En algún momento un problema Y un enfrentamiento Desde el día uno Que lo vi aquí en Venga a la Alegría Hicimos muy buena química Y entonces aquella herida del pasado Ya se olvidó Y estamos trabajando bien No es el primer día que trabajo con Horacio Él ya había estado en el programa Sí, sí, sí Ahora se queda ya como miembro permanente Pero muy bien O sea, de 10 Así les digo Los que creen que... Ya tengo el corte, Brago Falta todavía como 10 segundos 10 Regresamos en un momentito Y les sigo contando Perfecto Bueno, ya estamos de regreso En Fórmula Espectacular Es la recta final Y ya nada más para terminar El tema de Horacio Que llegó Ya venga a la Alegría He recibido algunos No muchos O sea, hasta eso no muchos Algunos comentarios Porque yo le puse un mensaje De bienvenido a Venga a la Alegría Y unos Ay, como que no te creo Ay, como que qué, qué Que no sé qué Las liosas Las liosas, Flor Las liosas Me da risa Porque sí Especialmente muchos Deben pensar que estoy enojada O que estoy torciendo la boca Nada más equivocado Realmente estoy contenta Estoy feliz Me parece que llega a sumar A un equipo que va a ser Todavía más fuerte En los espectáculos Y yo Sí he aprendido Muchas cosas De esta pandemia Y una de ellas Es a construir A crecer Y aconsejarme más a mí ¿Verdad, querida jefa? También Porque tú también Tienes esa obligación, Gabo Claro Tienes la obligación De crecer De no seguir tropezándote Con las mismas piedras Y de ser Después de todo esto Realmente mejores personas Pero que no sea De la lengua para afuera ¿Ya me entiendes? Que sea real Ser mejores personas Y trabajar para construir Para edificar Para ser mejores No pensar con la víscera ¿No? Ayer me atacaban mucho Porque yo iba a defender A Bárbara de Regis Por ejemplo ¿No? O me atacaba O algunos pensaban O algunos pensaban Que yo me iba a deleitar Con lo que le estaba sucediendo A Origel Nada más Nada más lejano De la realidad ¿Ya me entiendes? Pero sabes algo Flor Algo que de verdad Y siempre te lo reconozco Y siempre te lo reconozco Es que yo quisiera tener el estómago Porque por más humano que a veces somos Y a todos los de este equipo Nos consta que tú cuando O sea Cuando tienes quizás la oportunidad De emitir un comentario Agresivo Fuerte Hacia una persona Que en su momento O te hizo daño O te lastimó Nunca O sea Es una mujer Yo quisiera De verdad ¿Qué diplomado tuviste Para borrar todos los rencores De un día para otro? Sí Porque tú tienes esa cualidad Y de verdad Yo creo que Ana El tío Mario y yo Somos testigos De esta situación ¿Me explico? Y me encanta Que seas así Yo creo que las heridas Hay que cerrarlas Y buscar Buscar justicia ¿No? Donde haya que buscar Buscar justicia Pero hay que seguir caminando Y hay que seguir adelante Las heridas Hay que cerrar ¿No? Ana Lu La justicia siempre Tiene que prevalecer Porque mientras no hay justicia No hay paz Claro Esa es la realidad Por eso tenemos Una sociedad Que grita por impunidad Pero aparte Flor La verdad Es que independientemente De todo A mí me gusta mucho Qué padre Gracias Trabajando con ustedes También Porque es un gran elemento Es graciosísimo Sin duda Por cierto Me llamó mucho la atención Flor El comentario que hizo Sobre Lupillo Rivera Y la mujer Es muy acertado El que hizo Villalobos Diciendo Uy pues Qué nivel ¿Verdad? O sea Te dio risa Después de Es muy acertado En sus comentarios ¿Verdad? Claro Está muy bien nivelado Y todo eso Pero Vea Estuvo muy simpático Lo que comentó Después del pleito Que se trae La ex mujer Con Lupillo Y lo que le contesta En esa canción De muy mal gusto ¿Verdad? Pero por lo que dijo Él dice Uy qué nivel Pues sí Parece mentira Pero pues sí ¿No? Sí Mario Gabo Y para cerrar Antes de que se lo sacara El programa Vamos a escuchar Eso que le pasó A Suge y Ábrego Mi querido Gabo Nos lo presenta ¿Qué le pasó A mi paisana? Fue a justamente Le robaron el coche ¿Verdad Flor? Sí Efectivamente Qué triste No, no, no Y uno ahorrando Los pesitos Para ya comprarse El suyo Con esto te da miedo Escuchémosla Ya están listos Escuchemos Va Hola a todos Bueno Pues Vengo saliendo De la Fiscalía Desconcentrada De investigación En Cuauhtémoc Coordinación Territorial 7 De levantar Mi reporte Por robo De partes Es Es terrible Que siendo Ciudadanos Cuando uno Está haciendo Una labor Social Pues simplemente Llegue alguien Y te despoje De algo Que has hecho Con mucho trabajo Yo ya acepté Que bueno Estaré sin auto Y expuesta Porque no se trata De una cuestión De si tienes Más o menos Dinero Es que el no Tener auto Implica que te expones Más cuando tienes Que trabajar Como actriz Y ir a un llamado A una televisora O a otra Pero Pues yo ya hice Lo que como ciudadana Me corresponde En este domingo Me tardé casi dos horas Eh Aguantando la cara De la señorita La jefa Que no Que el y tal Me dijo Haga su denuncia En línea Le digo Si pero es que Usted no entiende Que mi seguro De coche No acepta La foto De una denuncia En línea Necesito un papelito Que paso Bueno pues simplemente Que Que el viernes Deje mi auto En la condesa Y pues Miren aquí esta Mi denuncia Con los hechos Aquí afuera del edificio Este Y esto Esto va a ser Porque Porque pues Hay que darle seguimiento Hay que darle seguimiento Y hay que ver si el seguro Este Si aplica ¿No? Porque como no hubo cristalazos Entonces En mi coche No se considera como Vandalismo Así de Hay que ir Deshaciendo Cada cosita Para todos Que me preguntan Bueno Ayer fui a hacer Un donativo Pues ahí está Lo triste del caso Es que Sugei Abrego Estaba entregando Unas despensas Estaba haciendo Labor social Y mientras ella Entregaba despensas Le abrieron el coche Y le sacaron Cualquier cantidad Son todas las computadoras La computadora Que trae El coche Ella decía Que probablemente Ascendía a unos 50 mil pesos El valor del robo Por lo que Por lo que le quitaron Y pues Ni modo Ya Ya Pues sí Porque tú Estás tratando De hacer una obra 80 mil Estás haciendo Una obra buena Y le salió A la pobrecita El tiro por la culaza Porque los dueños De lo ajeno Le abrieron el coche Y luego Como le compruebas Al seguro Efectivamente Te robaron Es todo un tema Y luego Voy a levantar Un acta A un juzgado En plena época Del coronavirus Gabriel No Pobre Sugei La verdad Yo ya le escribí Espero Más tarde Tener suerte De poder comunicarme Con ella Pero Le ha llovido Muy fuerte Mi querida Sugei Y es una buena mujer La verdad Que es buena chava Siempre con actitud Preocupada Oye ¿Y sigue con Dupeidón O no? Desconozco Tío Mario Ah porque Andaba de novia De un productor Muy amigo Por cierto También de De Analu No sabía Fíjese Lo último A mí me dicen A mí me andan Enjarejando No 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 Este Un productor Dupeidón Que veo que es amistad Tuya ¿No? Anduvo de novio Con Con esta Sugei Y se veían Muy contentos Y felices No sé Qué habrá Pasado Ahí Dupré Dupré No Dupré Emanuel Dupré Ah Dupré Dupré Tienes razón Tienes razón Sugei Y luego como que No me quiso Contestar Pero luego Pareció que sí Y ya tienen Mucho tiempo De que no se oye El ron ron De que andan Entonces yo creo Que terminaron Así en lo oscurito Ay no Pues es que Mi Sugei Hasta con el fan Quería andar Acuérdense Que el fan Te invitó a salir Claro Oye jefa Fíjate que me enteré De esto Que En cuestión De realities Está muy interesante Porque me contaron Que Netflix Planea Acercar Este reality Que se llama El círculo Que está hecho Ya en países Como Brasil Está buenísimo Estoy viendo el francés Y en Estados Unidos Y en Estados Unidos Exacto Entonces van a hacer Esto aquí en México Está planeado Para el 2021 Realizarlo Estaba contemplado Para grabarse En este 2020 Pero a raíz Del COVID-19 Decidieron justamente El equipo de producción De Netflix Pues digamos Como retrasarlo Pero de que se va a hacer La versión mexicana Ya es un hecho La gente que no conoce El formato De verdad Es muy divertido Se tratan de ocho personajes Que entran En donde no hay interacciones Y solamente es a través De una aplicación de voz Donde tienes que escribir Al personaje Que consideras fuerte Y al que no El que es falso Y muchas veces Y muchas veces Las imágenes Que tú ves Las fotografías No son las personas Que están escribiendo Son estrategias De conocimiento Está padrísimo El programa No sé si lo han visto Pero me emociona Que se haga aquí en México Oye Oye Ya hablas de Netflix También nos pedían mucho Que habláramos De la serie Sobre la niña Polet Que está por lanzar Netflix No sé si ya está disponible O está por lanzarse La serie de la niña Polet Este caso Que ocurrió aquí En el Estado de México Donde la niña muere Abajo de una cama Supuestamente Netflix Está lanzando Sí, claro Y Netflix Está lanzando El documental Pero todavía Es que ahorita Los documentales Por el caso El caso del niño Gabriel Que también fue Súper comentado Y frustrante Y de dolor A la gente Y si te das cuenta ¿En Champotón fue eso tú? ¿Lo del niño Gabriel En Champotón? No ¿Que no lo dejaron entrar? En Estados Unidos Tío Mario Ah, pensé que en Champotón Que no lo dejaron entrar Y el de este Como María Candela Ya lo apedrearon Ay no Ya no me recuerden En esa etapa de mi vida Que fue lo peor Así el oso de mi pueblo Ahora me siento Sarita Todo mundo me odia Allá en mi pueblo Pero bueno Regresando al tema A flor de los documentales Pues no se ha estrenado Pero mira Ahorita por ejemplo Este cuate El de Estados Unidos Que violaba A un chorro de chavitas Está en segundo lugar De lo más visto El de R. Kelly El de R. Kelly No No, 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 no Se llama Se me olvida el nombre Pero era un socialité Que vivía en Nueva York Y que se dedicaba A tener sexo Con menores de edad A través Su esposa Lo ayudaba Y entonces Buscaba puras niñas De 14, 15 Y les pagaba 200 dólares Porque le fueran A dar un masaje Y lo metieron Justamente A la cárcel Pero nada más Estuvo 13 meses Y finalmente Terminó Pues muriendo Eso le costó También al príncipe George Al hijo De la reina Isabel Este Pues ahora sí que Perder casi el título Porque A raíz de que Era amigo De esta persona Fíjate ¿Cómo se llama El personaje? Jeffrey Epstein Ese Jeffrey Epstein Es el que Era muy amigo De Donald Trump De Donald Trump De Bill Clinton También De todos ellos Claro De la gente De la realeza Muy cañón Por último Nada más recalcarte Que es el 14 de junio Que se estrena De julio Perdón Muy bien Gracias querido Gabo Ya nos estamos despidiendo Analu Que más tu peso Ay les mando un beso Ojalá Gabo Dejaras hablar más La verdad Pues vente aquí A la cabina conmigo Ándale Vente aquí A la cabina conmigo Yo nada más Agregar 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 Que la La plástica mexicana Está de luto Con la muerte De Manuel Salguérez Un pintor zacatecano Murió a los 91 años Míctima del coronavirus En paz descanse Este gran Gran artista plástico Y también escultor Súper Manuel Salguérez Bye Gracias Gabriel Chao hasta mañana Si Dios quiere O Manrico Gracias a Daniela Ruiz Igualmente Y van en los controles Buenas tardes Bye Bye Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radiofórmula.mx Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.